saludos a toda nuestra gente de mi pie reciban un saludo de edward ventura y de que confesa con ustedes que allí están en castillo en esta ocasión nos encontramos con ustedes para tratar un tema bastante especial pero antes que nada vamos a poner este espacio como siempre en mano de dios para que nos dé sabiduría e inteligencia para tratar dicho tema saludo edward como estás saludos castillo y amén 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 saludo mejor dicho en ese orden castillo los yankees de new york correcta me parece correcto lo que se colocaron a jayson domínguez el marxano la lista accionados de 60 días tras firmar ya le está con ellos a luz y en esta opción me parece muy lógico que lo colocarán en salida de lesionados estaría porque igual no va a tener un rosel sabiendo que él no va a regresar a juego pero que dicho sea paso la se estima que ellos podrían dar quizás antes pero más seguro que sea próximo o después de luego pues ella que te conoce y señor por lo que me parece algo totalmente el lógico esta situación de colocar la lista de lesionados de 60 descarga en el campo de entrenamiento los tomando filiando bola no puede tirar volviendo filiando todavía vamos a ver y muchos escritos le damos bueno señores no es una buena noticia para los yankees y para jason domínguez me había contenido en otra ocasión la satisfacción de tener la noticia de que él posiblemente regresará antes del tiempo previsto dijimos que le está practicando no así tirando estaba poniendo bola poniendo play etcétera etcétera pero ahora con ese anuncio oficial de que lo colocan en la lista de 60 días ya eso quiere decir de la aventura que vamos a durar como decimos los dominicanos no déjame declarar lo siguiente es que eso no valía eso no varía el estatus sigue morando él no empeorando que esté mal no lo que lo hicieron es lo sacaron del roto del equipo porque es como tenerlo en el equipo en el rosel aún sabiendo que va a jugar que él tiene sentido pero no es que él ha empeorado no 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 eso no tiene nada que ver bueno gracias por la aclaración pero repito no va o sea si lo ponen el 60 días ya hay dos meses que sabemos que no lo vamos a ver entonces tal y como usted lo dice no está en el roste de 40 pero igual que si hubiese estado no iba a hacer ningún trabajo o sea está quitando el espacio a otro y usted podría tener un jugador de eso que usted pueda completar ese roste y hacerle un buen trabajo es bueno claro a mucha gente que creo que sí que poca gente no conoce es bueno para darle que el tema de porque se habla de 15 20 días cuando usted como organización coloca un jugador en 15 días no importa la cantidad en 30 usted no puede activar si ese jugador usted lo tienen colocado en una lista lesionado de tres días y él se sana en 15 se sana en 10 usted no lo puede activar hasta después de esa fecha porque ya es una fecha establecida no importa que él esté sano antes tiene que esperar ese tiempo simplemente lo hacemos para una aclaración para que la gente entienda por qué tiene talponio día que ataques se san y que regreses ya y se acabó no es ese es el punto que tú tienes que ponerlo así y no lo puede activar antes de esa fecha desde la fecha sí pero antes de esa fecha no simplemente es una buena aclaración también pero señores recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 8 para todo el este de eeuu y de 8 a 9 para república dominicana este lado del mundo suscríbanse a todos a cada una de nuestras redes y visiten ese canal que aparece en pantalla vigente 2 con la aventura para que ustedes aprendan con nosotros de la gran unión y su cultura la nieve y todo eso pero vamos a comparar con el verano me imagino señores ya ustedes lo saben para edual ventura y un servidor galletano castillo es un placer estar con ustedes en este momento y con un tema especial de el béisbol de las grandes ligas hoy hablamos de jason domingo cuando podía regresar hasta la próxima que dios le siga a ver diciendo amén amén mi gente